Hola Clifetes, en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de ver una de las piezas desmontadas de los smartphones que tenemos habitualmente en nuestros bolsillos. En este caso, lo que tengo aquí es la cámara del Sony Xperia Z2. Sí, es así de pequeñita, de hecho, ¿qué es lo que hay exactamente aquí? Tenemos por un lado el objetivo, las lentes G, y, para que podáis verlo, esta sería la parte de atrás del sensor de 20,7 megapíxeles. Luego la parte del procesador Exmor RS estaría fuera y demás, y estas serían las conexiones que pasarían toda la información que entra directamente por el objetivo y el sensor al procesador y al resto del smartphone para que nosotros podamos verlas. Para que os hagáis una idea, este objetivo es exactamente el mismo objetivo y sensor que el que ya utilizaba el Z1. Lo que pasa es que, como ahora ya sabéis que es capaz el Z2 de grabar en 4K, lo que han modificado es el software. No solo han mejorado el procesamiento del que de vez en cuando nos quejábamos a la hora de analizar el Z1, sino que también han mejorado el software para que se pueda grabar en 4K. Os lo voy a dar una vuelta para que podáis verlo en condiciones... Esto que tengo en las manos es el Z2 y el objetivo iría situado de esta manera. El sensor es de un tamaño 1 partido 2,3 pulgadas y la luminosidad del objetivo, es decir, de las lentes, es un F2. Bueno, ya que estamos aquí podéis saludar a los japoneses de Sony que tenemos detrás que nos han dejado ver esta maravilla. Como veis, alguna de las veces que os he explicado en las cámaras de los smartphones, siempre os digo que al fin y al cabo el tener una cámara en un smartphone de calidad, estamos hablando siempre de un tamaño pequeñito, ocupa su volumen. Por eso, si queremos tener una cámara de 20 megapíxeles, como veis, es prácticamente el mismo grosor de la cámara el que hace que sea este grosor en el smartphone. ¿Por qué? Pues porque la calidad fotográfica, las lentes y todo requieren su volumen. Y aquí tenemos la prueba de ello. Espero que os haya gustado este Instructorial On The Go, así que nos vemos en el siguiente clipetes. Adiós.